¿Listo? ¿Listo? Grabando, hermano. Este disque era un hombre que se llamaba Peralta. Vivía en un pajarate muy grande y muy viejo, en el propio Camino Real y afuerita de un pueblo donde vivía el rey. No era casado y vivía con una hermana soltera, algo viejona y muy aburrida. No había en el pueblo quien no conociera a Peralta por sus muchas caridades. Él lavaba los yaguientos, él asistía a los enfermos, él enterraba a los muertos, se quitaba el pan de la boca y los trapitos del cuerpo para dárselos a los pobres. Y por eso era que estaba en la pura inopia. Y a la hermana se la llevaba el diablo con todos los limosneros y leprosos que Peralta amanecían a casa. ¿Qué te ganas, hombre de Dios? Le decía la hermana. Con trabajar como un macho, si todo lo que conseguís lo botás jartando y vistiendo a tanto, para eso soy holgazán. Cásate, hombre. Cásate para que tengas hijos. ¿A quién mantener? Cállate la boca, hermanita, y no diga más disparates. Yo no necesito de hijos, ni de mujer, ni de nadie, porque tengo mi prójimo. ¿A quién servir? Mi familia son los prójimos. ¿Tus prójimos? ¿Será por tanto que te lo agradecen? ¿Será por tanto que te han dado? Ahí te veo siempre más y chalejo, más infeliz que los limoneros que socorres. Bien podrás comprarte una muda y comprármela yo, que harto la necesitamos. O tan siquiera traer comida alguna vez para que llenáramos, ya que pasamos tantas hambres. Pero vos no te afanas por lo tuyo. Tenés sangre gusano. Esta era siempre la cantaleta de la hermana. Pero como si predicara en desierto frío, Peralta seguía más peor. Siempre ycha lento, siempre zarrapastroso, y el bolsillo lámparo, lámparo, con el fogoncito encendido tal cual ves, la despensan las puras tablas. Y una pobrecita, señor, regada por aquella casa desde el chiquero hasta el corredor de afuera. Figúrese que no eran tan solamente los Peraltas, sino todos los lisiados leprosos que se habían apoderado de los cuartos y de los corredores de la casa, conviados por sangre de gusano, como decía la hermana. Bueno, David, muy bien, hermano. Bien interpretado, bien el acento, sin embargo, por ahí se tropezó en un par de frases. Sí, de frases. Entonces hay que tener cuidado con la concentración, porque cuando nosotros empezamos a cambiar la voz y creemos que lo estamos haciendo muy bien y que vamos muy fluido, terminamos desconfiándonos de lo que estamos haciendo y confiándonos de lo que estamos leyendo. Sí. Y perdemos el hilo de la frase. Entonces la concentración debe ser 100% en el texto, David, para que no haya tropezones, sobre todo cuando es un texto tan difícil, que tiene palabras tan coloquiales y digamos que requiere como de ese 100% de concentración ahí. Entonces, pero me parece que hizo una gran lectura, respetó la puntuación, respetó mucho el acento o la versatilidad, pues, que hay que ponerle al acento. Sí. Es un gran ejercicio, David. Lo felicito. Muy bien hecho, muy bien preparado, hermano. Y creo que se merece el 5. Ojo con la concentración. Es lo único que le digo, porque eso fue lo que le falló hoy. La concentración tiene que ser 100% en lo que está leyendo. ¿Vale? Pero se merece el 6. Muy bien. Perfecto, dale, bro. Gracias. Listo, David, hermano. Si quiere, yo ya termino con usted. Yo espero acá un rato mientras llegan. Si es que llegue alguien más. Y por favor, escríbeles para que ellos se conecten. Ya mismo les envié el enlace, ¿sí? Entonces, espere a ver qué dijeron y le doy la razón si algo, bro. Listo. Gracias, bro. Buenas noches.